La victoria, pero ha llegado una camiseta muy bonita. Sí, 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 bueno, hoy he salido con el objetivo de ganar la montaña, he salido a coger los puntos. Igual, pues bueno, no he jugado lo mejor que había que jugar, pero bueno, al final lo he conseguido y súper contento. ¿Esa camiseta cambia mucho la valoración del giro del Sky después de un empiezo difícil? Bueno, yo creo que, hombre, después del abandono de Miquel, pues hemos hecho un buen giro, ¿no? Yo y todo el equipo, al final hemos estado en las fugas, hemos intentado ganar, hemos dado la cara y bueno, yo creo que hay que estar contento. ¿Y ahora esta camiseta es un punto para ir a dónde? ¿Cómo? ¿Es un punto para empezar, para llegar a dónde? Bueno, no sé. Ahora con esta camiseta primero disfrutar del premio y luego pues ya veremos.